El ex presidente de los Estados Unidos El ex presidente Trump se declaró inocente de los 34 cargos por falsificación de registros comerciales en un juzgado de Manhattan, donde fue instruido de cargos bajo acusaciones de que le pagó a una actriz de cine para adultos por su silencio unas semanas antes de la campaña electoral del 2016. Trump llegó a la sala del tribunal del piso número 15 unos 70 minutos después de que ingresó al juzgado donde se entregó, fue fichado ante la comparecencia del juez Juan Mecham. Para analizar el tema vamos a hacer contacto con nuestra colega Karina Yapor, presentadora de Voz Media y con la abogada Isadora Velázquez, activista y demócrata, damas. Han pasado ya 6, 7 horas, hemos hecho, este es el tercer segmento que hacemos, empezamos esta tarde, no conocíamos en detalle los cargos, luego la presentación del ex presidente, los cargos, lo que ha puesto el presidente en sus redes sociales y ahora esperando ese importante discurso donde hablará porque ha prometido que va a hablar de lo que ha sucedido en el día de hoy. Un abrazo en la distancia hasta Dallas, Karina, empezamos contigo, ¿cómo estás? Gracias Mario Andrés, un gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes y como bien lo mencionas yo creo que hay mucha expectativa en lo que serán las palabras del expresidente Donald Trump, especialmente porque hasta este momento no se le ha impuesto esta medida mordaza de no hablar cuando hay un proceso judicial en su contra, hasta este momento no le ha impuesto esta medida, pero yo creo que sí tiene que ser bastante cuidadoso y bueno, todos sabemos por supuesto que el expresidente Trump se caracteriza por ser una persona sin filtro, por ser una persona que desde que se postuló por primera vez a la presidencia de los Estados Unidos, ha sido muy peculiar la manera en la que se expresa públicamente y creo que parte de ello ha sido clave en ganarse tantos adversarios, ¿no? La manera de su discurso, ante esta circunstancia que se encuentra en estos momentos sin precedente alguno, yo creo que muchos estamos a la expectativa de cuál será el tono de sus palabras en esta noche. Interesantísimo, porque ahí está la clave, ¿no? No hubo mordaza, abogada Isadora Velásquez, muy interesante, como el juez no le niega la oportunidad de él hablar, como ustedes dicen en los juicios, todo lo que diga será utilizado en tu contra. ¿Usted podrá esperar algo diferente esta noche del expresidente Donald Trump, Isadora? La única razón para la cual espero algo diferente a lo que estamos acostumbrados a recibir del presidente en sus discursos, como bien Karina menciona, es alguien que no tiene un filtro, suele decir lo que se le ocurra y suele también postear lo que se le ocurra. Y aunque no hubo esta mordaza del prohibirle el que hable sobre su caso, porque es una persona pública que está en campaña y es algo que es obviamente de tema nacional, sí se le puso ciertas restricciones en sí en conversación entre el juez y sus abogados sobre ciertos anuncios, ciertos comentarios, qué sé yo, ciertas fotos publicadas bastante controversiales, de controlar un poco este tono. Veremos si lo logra hacer en este discurso tan anticipado. A propósito de publicar, a las 6 y 12 aproximadamente, con el Wi-Fi activado en su 757, llegando a West Palm Beach, al aeropuerto internacional de West Palm Beach, escribió en su red social, Through Social, La Verdad Social, y abro comillas, la audiencia fue impactante para muchos porque no hubo sorpresas, y por lo tanto ningún caso que pruebe culpabilidad. Prácticamente todos los expertos legales han dicho que no hay caso aquí, dijo Trump, no se hizo nada ilegal, escribió el expresidente de los Estados Unidos, pero también dijo, no se hizo nada ilegal. Ahí lo ven en su página, justamente, 5 y 27, cuando estaba en pleno vuelo hacia Mar-a-Lago. Tenemos unas imágenes directamente desde Mar-a-Lago, la casa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hay 500 invitados. ¿Quiénes son? Son miembros de la prensa, allegados a la familia, miembros del Partido Republicano, donantes claves y personas, porque cuando tú vas a hacer un gran anuncio, invitas, lógicamente, a tu casa a tus mejores y más cercanos. Allí está, digamos, una base importante de lo que va a ser esta presentación de su candidatura para el 2024. Lo que diga hoy, Karina e Isadora y amables televidentes, va a generar todos los titulares a partir de esta noche, porque de aquí al 4 de diciembre es cuando apenas volveremos a tener un nuevo capítulo de esta saga, si me permiten la palabra sin demeritar el juicio, porque será la primera audiencia. Karina, 4 de diciembre en la ciudad de Nueva York. Muchos ya se han adelantado en decir hoy que esto le va a costar decenas de millones de dólares a los neoyorquinos. Mira, algo sumamente relevante, Mario Andrés, como tú lo mencionas, estamos hablando de más de medio año para que llegue esa próxima audiencia en este caso. Y yo creo que la preocupación que en este momento ronda quizá la mayoría o debiese rondar a la mayoría de los estadounidenses es el mensaje que se está mandando a nivel internacional y del que poco se habla aquí a través de los medios de comunicación. Hace un par de semanas tuvimos al presidente de China, Xi Jinping, visitando y estrechando lazos con Vladimir Putin en Rusia, países que verdaderamente representan una amenaza a los Estados Unidos. Mientras tanto, aquí en los Estados Unidos nosotros nos estamos ocupando de si realmente se le pagó a alguien para que guardara silencio en relación a una relación exmarital años antes de que los involucrados o el involucrado, en este caso el expresidente, estuviera en el ámbito político. Yo creo que dimensionar esto es algo preocupante y es algo en lo que deberíamos de estar enfocados los estadounidenses, en el mensaje de debilidad, de alguna manera, que se está mandando ante nuestros enemigos, que no pierden oportunidad de fortalecer lazos y estrategias en contra de nuestro país. Interesantes ángulos, debilitar y fortalecer. Abogada Isadora Velásquez, usted es analista demócrata, pero es muy respetuosa de la ley y ha estado muy centrada en sus acometidos en lo que tiene que ver con la ley. Esto va para muchos a favorecer la imagen, es publicidad gratuita y es un experto Donald Trump desde que era un empresario para la publicidad. ¿Esto le va a dar mucha más publicidad a su campaña de cara a las elecciones del próximo año? Es muy interesante porque en Donald Trump tenemos este candidato que se vendió hace mismo como alguien que no era el candidato perfecto al no ser alguien involucrado en la política, pero como político es un experto. En cualquier otro contexto, en cualquier otro mundo, en el mundo anterior en el que veíamos antes del presidente Trump, una acusación de infidelidad, lo vimos con el presidente Clinton, tiene ciertas repercusiones. Muchas veces terminó carreras, como también se vio con candidatos como John Edwards en su momento, también del Partido Demócrata. Y aquí vemos que esta acusación que va más allá de infidelidad, estábamos hablando de un crimen, algo que, a mente, en otro momento hubiera terminado con una carrera, se puede hasta utilizar como un arma que definitivamente lo va a utilizar el candidato Trump a su favor para hacer campaña de aquí a diciembre y en adelante. Vamos a desmenuzar un poco lo que dice el objetivo del fiscal Alvin Bragg para poder presentarle estos 34 cargos al expresidente Donald Trump. Cuando el expresidente iba en su caravana hacia el aeropuerto internacional de la Guardia, a la misma vez el fiscal Alvin Bragg daba una rueda de prensa, sorprendió a todos porque permitió incluso preguntas de la prensa Karina. El fiscal dijo que son 34 cargos por declaraciones falsas hechas para encubrir otros delitos. Ese es un punto importante de discusión. Dijo que por nueve meses consecutivos el expresidente Donald Trump, en ese momento candidato, tuvo documentos que contenían una mentira clave, abro dos puntos, que le pagaba a Michael Cohen por servicios legales, pero realmente era el reembolso del dinero pagado a la actriz de pornografía Stormy Daniels, abogada. Es muy interesante porque en su discurso, en su rueda de prensa, mientras el presidente Trump, el candidato Trump, iba camino a la Florida, era como podemos decir en inglés un opening statement, lo que puede presentar el fiscal de que va a demostrar en el juicio. Y se enfocó mucho en las leyes locales de Nueva York. Primero enfatizó el hecho de que la fiscalía local que él administra es notoria por hacer este tipo de acusaciones, es decir, por hacer justicia en lo que llaman crimen de cuello blanco, el white color crime, que es algo esencial porque una crítica que tenía, que Karina mencionó anteriormente, era cómo había reducido algunos crímenes y es lo tomaba con cierta seriedad. O sea que empezó por ese lado y después atándolo nuevamente a crímenes en Nueva York para así distanciarse de lo que es la ley federal, pero vemos cuán lejos puede llegar. Karina, te escuchamos. Bueno, yo quisiera preguntarle a la abogada, ¿qué tan fuerte, abogada, usted ve este caso? ¿Qué tan fuerte, con lo que hemos conocido hasta este momento de la acusación, cree usted, qué tantas posibilidades cree en que se llegue a un veredicto de culpabilidad? Porque sabemos que la defensa ha dicho que el expresidente no va a llegar a un acuerdo con la fiscalía. Me llama la atención que toda la base de los 34 delitos que se le imputan al expresidente tienen que ver con información que supuestamente sería perjudicial para los votantes. Pero como lo mencionamos repetidamente, ¿qué relevancia tiene para los votantes si él tuvo una relación exmarital o no años antes, o si su abogado o no hizo unos pagos por los que además ya fue declarado culpable y cumplió una sentencia? Si quitamos los tintes políticos que este caso tiene a plena luz, ¿qué tan fuerte cree usted que está cimentado este caso, abogada? La fuerza del caso se va a ver desde diciembre, más que nada, en las mociones que seguramente va a someter la defensa. Una moción principal va a estar basada, como mencionaba Mario Andrés, en la descripción de los cargos, para que el récord, el documento comercial de negocio tenga ese tono criminal, tiene que estar utilizado para encubrir un crimen. Y esa es la incógnita que queda, ¿cuál es el crimen aquí que se está encubriendo? Si, basado en dicha moción, si logran atarlo a Nueva York, puede que la moción sobreviva. La realidad es que si el crimen no lo logran atar las leyes de Nueva York, no van a tener el destito que se busca en estos momentos. Y pronto empezaremos a ver, a partir de diciembre, muchos motion to dismiss, mociones para desestimar, porque según la ley de Nueva York, es delito grave falsificar registros comerciales con la intención de defraudar y ocultar otro delito. He ahí la clave del asunto, lo que tiene que ratificar la fiscalía. Vamos a las imágenes, desde la ciudad de Palm Beach, en Mar-a-Lago, donde ya están llegando todos los invitados, todo está listo, de pie todos. El expresidente bajará por su típica escalera de caracol desde el segundo piso donde está su residencia y entonces dará un discurso ante estos invitados. Pero un discurso que va a seguir siendo seguido muy de cerca y lo tendrá completamente traducido al español a continuación en esta edición especial de Mega News. No se vayan.